Descubre quién te ha bloqueado en Whatsapp, pero antes de eso, te invito a que destroces ese botón rojo de suscripción y por favor, activa las notificaciones para que nunca, nunca te pierdas el próximo video. Y bien amigos, vamos a descubrir a esa persona, a ese novio, novia, esposo o esposa que te ha bloqueado en Whatsapp. Me gustaría que compartieras este video con tus amigos en las redes sociales. Y bien amigos, vamos a descubrir quién nos ha bloqueado en Whatsapp. No aparece el doble check. Cuando envías un mensaje en Whatsapp, deben aparecer dos checks. El primero indica que el mensaje ha sido enviado correctamente. El segundo marca de que el destinatario lo ha recibido en su dispositivo. Si pasa el tiempo y el segundo check no aparece, en la conversación puede ser un síntoma de bloqueo. En ningún caso el ícono se pondría azul, ya que si no ha sido recibido, no ha podido leer. Por otra parte, también existe la posibilidad de que el otro contacto tenga el móvil apagado o que en este momento no tenga conexión a la red. No puedes ver fotos, descripciones ni estados de tu contacto. La mayoría de usuarios de Whatsapp acompañan su perfil con una foto que dependiendo de su configuración de la aplicación pueden ver solo los contactos que tiene guardados en la agenda o bien todos los usuarios de la aplicación. En base a esto, si no puedes ver la fotografía, hay tres opciones posibles. El destinatario no tiene tu número guardado o no cuenta con ninguna imagen de perfil. Por último, existe la posibilidad de que te haya bloqueado. Lo mismo ocurre con las descripciones de los perfiles y los estados semíferos. Si tampoco puedes ver la frase que acompaña la imagen de la persona que sospechas que te ha bloqueado y llevas un tiempo sin tener la actualización de estado, podría ser síntoma de que te han bloqueado. No puedes llamarle a través de la aplicación. Si al abrir la conversación con la persona sospechas de haber llevado a cabo el bloqueo, no puede realizar llamadas de voz. Activa las alertas. Sin embargo, puede ocurrir algo parecido al primer caso en el que el terminal no tenga conexión a internet en ese momento, por lo que tampoco es una prueba definitiva. No puedes ver la hora de conexión de último momento. Solo podrás ver la actualización de la última hora de conexión si tú mismo tienes activada esa función. Pero puede ocurrir que la otra persona la tenga oculta, por lo que este método no es una prueba irrefutable de bloqueo. Sin embargo, si llevas mucho tiempo sin ver el conocido en línea, en la parte superior de la conversación, a no ser que abra poco la aplicación, se trata de una señal bastante clara de que no te quiere entre tus contactos. No puedes añadirlo a un grupo. Si has reconocido todas esas situaciones en tu relación de WhatsApp con la persona que piensas que te ha bloqueado, solo queda comprobar e intenta añadirla a un grupo. Los pasos son los habituales. Entonces, búscalo entre tus contactos y añade al usuario en cuestión. La aplicación no te dará ninguna señal de que puedes incluirlo en la agrupación. Pero a la hora de mirar la lista de agregados, no te aparecerá. ¿Por qué? Porque de hecho no lo puedes agregar. Sin embargo, sí es posible que estén juntos en un chat grupal anterior en el que te han incluido un contacto en común o en el que tú mismo hayas agregado a esa persona con anterioridad. Aunque antes del bloqueo, en este caso, podrías ver mensajes como el resto del grupo. Si has visto esta situación, es casi seguro que te han bloqueado en WhatsApp. Y bien amigos, me gustaría saber en la caja de comentarios si alguna vez alguna persona, por ejemplo, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, te han bloqueado de WhatsApp. Déjalos saber en la caja de comentarios. Comparte este video con un amigo o amiga para que sepa quién te ha bloqueado en WhatsApp. Bueno, vamos a descubrir quién te ha bloqueado en WhatsApp. Y bien amigos, me voy a peinar, me voy a echar shampoo porque nunca, nunca me peino en mis videos. Muchas gracias y mucho menos me peino cuando tengo que descubrir quién me bloqueó en WhatsApp. y bien,